Con un divertido y gracioso estriptease fue sorprendida una joven recién casada durante la fiesta de su matrimonio. La joven quien se encontraba a mitad de la pista quedó impresionada cuando sus amigos y familiares empezaron a desprenderse de sus elegantes y modernos termos. Al ritmo de una conocida música en inglés, estos nueve bailarines decidieron quitarse una a una sus prendas como regalo de matrimonio. Incluso en una parte de la coreografía el novio aparece y quiere detener el show pero su esposa le dice que se retire. Finalmente el grupo se queda en baños menores ante la sorpresa de los invitados.